¿Cómo está? Buenos días. Bueno, acá estamos llegando a la localidad Carolina, donde hoy se entregarán las viviendas a sus respectivos dueños. Ya tienen cada uno a sus dueños, solamente que estaban esperando. En el momento va a venir el señor gobernador, ¿no es cierto?, a hacer la entrega junto al intendente, junto a toda la comitiva que andan. Son diez casitas, donde alguna vez ya el intendente nos comentó que en total van a ser treinta, ¿sí? Pero acá tiene la particularidad que de las diez salieron once por una economía que hicieron y fueron ordenando los materiales y se pudo lograr la construcción de once viviendas. Entonces son las que van a ser beneficiadas hoy con esto. Bueno, acá ya le vemos a Rulli, ¿no es también? Buen día, buen día, buen día. Bien, bien, bien. Bueno, acá está el señor viceintendente. Buen día. Bueno, acá está... ...La Ciela. FM San Antonio. Bueno, está en la casita. Matías Torti, secretario de Gobierno, muchachos, los colaboradores. Bueno, las casitas que están muy lindas, que bueno, ya están simplemente esperando cada uno de sus dueños. Docente, como siempre, esperando para hacer una entrega seguramente. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bueno, acá están las viejas casitas. Vamos a entrar a mirar una de ellas. ¿Cómo está de completilla? Buen día. Buen día, buen día. Permiso. Bueno, acá está, miren. Su termotanque, su mesa, heladera, bajo mesada, cocina, una cucheta. Acá un chico ya probando su cama, modular, mesa de luz, bueno, el bañito. Es decir, ya los dueños han estado en contacto con sus casitas. Así que también eso es lo lindo. Es decir, nunca se le abandonó. Nadó un poquito, pero acá está. Bueno, acá está la pieza principal, digamos, para el matrimonio, para la familia. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Estamos esperando entonces. Esperando. Esperando. ¿Ya escuchaste? Sí, 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 sí. No, 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 larguemos. Sí, pero... Ya me tengo un esquema. Así que más. Acto de entrega de 11 viviendas del Indico en la localidad de Carolina. Se encuentra presente es el señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor presidente de la Cámara, de diputado, doctor Pedro Casani, el señor intendente municipal de Carolina, Elvio Salabria, señores ministros del Poder Ejecutivo, señores legisladores, señor interventor del delito, doctor Lizardo González, señores secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, señores intendentes de localidades vecinas, señores concejales, señores adjudicatarios de las viviendas, demás autoridades, señoras y señores. El programa Oñondivé se lleva adelante de manera articulada entre el Instituto de Vivienda de Corrientes, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el mismo instrumento de una manera planificada y articulada de intervención, incorporando componentes blandos, acciones destinadas a resolver la problemática social de manera integral, buscando una construcción social, humana, económica y ambiental, complementaria a las obras. Hoy se realizará la entrega de 11 viviendas a familias que participaron activamente de todo este proceso. A continuación se procederá a la bendición de las carpetas y las llaves de las viviendas a cargo del Padre Rubén Catay. Bueno, vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Queridos hermanos, alabemos a Cristo que quiso nacer de la Virgen María, habitó entre nosotros y pidámosle que por su bondad entre en estas casas y las bendiga con su presencia y las bendiga con su presencia. Cristo esté aquí en medio de ustedes, fomente la caridad fraterna, participe en sus alegrías, los consuelen las tristezas, para que estas casas sean un verdadero hogar donde reine la comprensión y el amor mutuo. Oremos. Bendice Dios y Padre nuestro, estas familias tuyas, aquí reunidas, concede tu bendición a estas casas que la habitarán para que experimenten siempre tu protección paternal. Sean fieles al Evangelio de tu Hijo Jesucristo y tu providencia les otorgue la paz y la alegría durante su vida hasta que un día puedan gozar juntos de la casa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le decían la bendición final. Entonces respondiendo con un amén para que así sea. Que la paz y la palabra de Cristo habiten ustedes para que lo que de palabra o de obra realicen sea todo en nombre del Señor. Amén. Y la bendición de Dios descienda sobre usted y permanezca siempre en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, felicidades entonces para todos ustedes. Y también a nuestras autoridades que se hacen presentes para esta inauguración. Y a futuro aquí ya está arado la tierra para cosechar la huerta. Firma el convenio entre el gobierno de la provincia de Corrientes a través de Lampico y la municipalidad de Carolina para la construcción de 10 viviendas del programa Oñandive. Firmado por el municipio de Carolina el intendente Elvio Zanabria. Por el indico hace lo propio el señor interventor Lizardo González. Y por la provincia de Corrientes el gobernador doctor Gustavo Adolfo Valdés. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de una publicataria, la señora María Monzón. Buenos días señor gobernador, señor intendente y demás. Hoy estoy representante de mis compañeros, más que compañeros son vecinos. Y que desde el primer momento de que se propuso para ayudar a colaborar. En la construcción de la casa estuvimos presentes, formamos tres equipos de trabajadores. Y bueno, más o menos cada 20 días nos reuníamos con los compañeros y trabajábamos. Aprendimos muchas cosas, aprendimos lo que es preparar un cemento, acarreamos piedras, arenas. Y aprendimos muchísimas cosas con el acompañamiento del equipo municipal. Y también agradecer a la chica Adriana Barbona, que estuvo enfrente de todos nosotros, siempre acompañándonos. Y bueno, qué decirlo, mirá, esto es un sueño hecho realidad. Desde el primer momento, cuando el señor Emilio Sanabria nos lo dijo, que íbamos a tener una vivienda digna para nosotros, fue una lucha. Este esfuerzo tuvo sus recompensas, tuvo sus frutos. Y hoy, gracias a Dios, y al señor gobernador, y a Emilio Sanabria, a Matías Torti, tenemos nuestras viviendas. Hoy sí podemos decir, nuestro sueño se ha cumplido. Y muchísimas gracias por todo. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor interventor del INMICO, Gisardo González. Antes, entonces, un pequeño obsequio, que entre todas las familias, que colaboramos. Pusimos un granito de arena, en forma de agradecimiento. Y que lo dijimos a que los suficientes mates amaron. Palabras, entonces, del señor interventor del INMICO, Gisardo González. Señor gobernador, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor intendente, intendentes localidades, vecinas, ministros, que nos acompañan al Poder Ejecutivo, vecinos y felices adjudicatarios. Realmente muy contento de poder estar entregando estas 11 viviendas. Recién le comentaba al gobernador que eran 10, y el intendente, a través de optimizar sus recursos, los materiales, y poner recursos del municipio, pudo realizar la casa número 11. Realmente destacar el trabajo del intendente. Tiene una particularidad y que siempre nuestro gobernador le comenta, de que el gobierno de la provincia, a través de un convenio, aporta los materiales para la construcción de las viviendas, y el municipio pone la mano de obra. En este caso, también puso el gobierno de la provincia el tanque de 15.000 litros de capacidad, que es lo que permite que hoy estas viviendas puedan estar siendo inauguradas. Así que es una casa que tiene 56 metros cubiertos, está totalmente amueblada, que es un convenio también a través de la provincia y de Acción Social, donde las viviendas van a recibir totalmente amuebladas. Una decisión del gobernador, del doctor Gustavo Valdés. Así que a los adjudicatarios, que la disfruten, que la cuiden, es de ustedes. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor Intendente Municipal de Carolina, Elvio Zalabria. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la presencia, señor gobernador de la provincia, legisladores nacionales, provinciales, presidente de la Cámara, diputados, a los vecinos en generales y a los beneficiarios. La verdad que muy contento, la verdad que cuando comenzamos con este sueño hecho realidad, que me había dicho el señor gobernador, vamos a avanzar con este programa, que nos explicó cómo funcionaba y cómo consistía. Y bueno, la verdad que primera etapa que tuvimos que realizar y llevar adelante a través de la gestión y que se encargó el señor gobernador a través del INVICO en comprar los terrenos, que era muy importante y que por ahí algo difícil de poder conseguir en Carolina. Que bueno, fue lo que se avanzó en comprar los terrenos para estas casas y que también actualmente a nombre de INVICO, a través de la gestión y la decisión del gobernador de la provincia, se compraron 20 lotes más que acá en las otras 10 casas que hoy se firmó el convenio. Lo vamos a poder hacer en este lugar también. Comenzamos con esto, donde nosotros organizamos con cada uno de los beneficiarios el trabajo en conjunto para que puedan colaborar, para que puedan tener su propia vivienda digna. De ahí que cada uno van a salir al bañil, electricista, plomero, de todo, que aprendieron. Y que la verdad que es un gran desafío, pero también una gran experiencia. Y lo importante es que puedan realizar y llevar adelante algo que era para ustedes. Por ahí sabía yo que era demasiada la ansiedad de ustedes. Tuvimos pandemia, tuvimos muchos inconvenientes, sequía, incendio en la provincia y eso demoró tal vez unos días la inauguración. Pero bueno, hoy por suerte pueden estar cumpliendo ese sueño. Algo que a mí me enorgullece de que cada una de las familias, estamos en otoño, se acerca el invierno y qué más que puedan tener un techo digno, abrigado, donde estén con su familia, donde puedan sentirse seguros. Y creo que si hay algo que cada uno anhelamos y las cosas más importantes siempre, es tener una vivienda digna para nuestra familia. Qué bueno, gracias señor gobernador por esta obra que pudimos hacer en conjunto entre Invico, municipio, desarrollo social, a través del ministro también, Adán, que se entregan todas amobladas, con electrodomésticos, heladera, cocina. La verdad que más que suficiente y alegre cada uno de la familia que por ahí les jodía, no salgan a vender su heladera porque van a tener otras, se ríen ahí. Pero la verdad que da gusto inaugurar una casa así. Y bueno, agradecerle al señor gobernador de la provincia por estas 10 que vamos a iniciar, que lo vamos a hacer de la misma forma, un trabajo mutuo entre los beneficiarios, municipio, Invico. La verdad que se pudo trabajar muy bien y bueno, seguiremos trabajando con Lizardo, con Adán y con el señor gobernador que más que agradecido por esta obra tan importante para los vecinos de Carolina. Muchísimas gracias. Palabras del señor gobernador de la provincia, habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días a todos, señor intendente municipal, señor presidente de la Cámara de Diputados, ministros del Poder Ejecutivo, al señor interventor del INVICO, a todas las autoridades locales presentes, señor viceintendente. Esperemos que plante en este CAM también. ¿Estamos yendo? Esa, que trabajen. La verdad que la Oñón de Ibeis me da satisfacción. Y me da más satisfacción incluso que las otras, porque nosotros estábamos ante algo que permanentemente reclamábamos viviendas, ¿no? Y por ahí, cuando no soy de tu color, como te dicen, te va mezquinando, pero nosotros, más allá de eso, teníamos que hacer algo. Entonces comenzamos a trabajar en un programa, a idearnos para ver cómo podíamos hacer viviendas, que no es fácil. Nosotros tenemos en el INVICO muchos profesionales de calidad, tenemos que trabajan, que empujan, que conocen el oficio de la construcción de viviendas, tal vez en otro tiempo, cuando se hacían 2.000, 3.000 viviendas por año. Hoy, el fondo FONAVI, que es el que alimenta el fondo de viviendas, este gobierno no lo actualiza desde el 2020. Quiere decir que la inversión en viviendas que está haciendo este gobierno nacional está viniendo en picada. Y la gente pobre se va a quedar sin vivienda. Fíjense ustedes cómo nosotros nos anticipamos a lo que iba a pasar, lo proyectado que tenemos hoy, a hoy, si no se actualiza ese índice, va a ser un 30, 35, 40% de lo esperado para lo que tendría que ser si la actualización hubiese sido correcta. Los que se quedan sin casa es la gente que no tiene posibilidades. Nosotros como correntinos nos podemos estar esperando que se actualice o que nos manden plata para la vivienda, que se cumpla con la ley. Entonces, dijimos, bueno, vamos a inventar un plan que sea específico de corrientes para que nosotros podamos hacer viviendas, pero que trate de alcanzar para todos. Entonces, en el INVICO dijimos, bueno, vamos a comprar los materiales como veníamos haciendo con algunos municipios que ya venían trabajando y notando esta necesidad y venían trabajando en hacer sus propias viviendas. y le pusimos, compramos materiales y la dirección técnica. Le dijimos a los municipios que pongan la mano de obra. En este caso, como Elvio, es difícil, cuesta cara la tierra en esta zona que está viniendo Goya para acá. y compramos la tierra, pero tenemos un intendente que nos respalda, que organiza a la gente, que trabaja, que mira, que está presente. Y por supuesto, tiene el saborcito especial porque los vecinos son los que trabajan. Nadie nos regaló nada. Pusimos nosotros lo que pudimos, el intendente lo que tiene, el vecino su mano de obra, su fuerza. Convocamos después, porque comenzamos con una vivienda que era de 44 metros porque eran de emergencia y nos animamos a hacer un poquito más porque comenzamos a estirar los materiales, comenzamos a hacer de 50 metros, ahora estas son de 54. Las próximas que vamos a estar haciendo son de 66 metros ya porque tienen un bolsito, porque le vamos dando un toquecito más. Pusimos el agua, pero bueno, es un programa nuestro. Yo creo que todos tenemos para aportar. La solidaridad de los vecinos tiene que estar. Tenemos que construir, tenemos mano de obra, tenemos necesidades y para eso la única manera de salir es trabajando juntos, pero poniendo cada uno lo suyo. Y cuando vos concretás este tipo de obras, vos ves que en definitiva tenemos que seguir avanzando. Y había gente que le podíamos dar la vivienda, pero no tenía para comprarse su mueble. O veíamos por ahí algunos que andaban y se aprovechaban con esos carritos y se aprovechaban y los mataban con los intereses, iban todos los días y le apretaban a nuestra gente humilde que necesitaba tener un mueble. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir los muebles en corriente, que tenemos productores correntinos, que sabemos hacer, que tenemos madera. Y comenzamos a trabajar con muebles y comenzamos a ponerle la cama, la cama cucheta, comenzamos a trabajar y le dimos electrodomésticos. Hoy generamos esto que es Union Devey, que es un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo de todos. Así que felicitaciones. Le toca a ustedes algo que es fundamental. Yo siempre digo en estas inauguraciones que es construir un hogar. Es lo más difícil. Construir, como decía nuestro cura Pablo, en el amor recíproco, en construir esa familia, en hacer que nuestro chico vaya a la escuela, que termine la primaria, que termine la secundaria, que pueda realmente estudiar y si pueda seguir adelante, mejor todavía. Y que realmente podamos darle valores, podamos darle realmente eso que nos enseñaron nuestros padres, la honestidad, la cultura del trabajo, educarlos en la fe, trabajar en definitiva. Esa es la tarea que tienen ustedes. Y para mí es realmente un gusto, Elvio. Felicitaciones por este trabajo al INVICO, a ustedes. Espero que disfruten de estas viviendas que son el programa Union Devey del Gobierno de la Provincia de Norte. Gracias. Bien, la continuación, Fernando Antonio, de las carpetas y las llaves a los flamantes adjudicatarios. Duarte Silvia Alejandra. Gracias. Ahora me vamos a estar en tu casa. Monzón María José. López Silvia María. Gómez Dola Ramona. Ábalos Norma Beatriz. Ábalos Norma Beatriz. Ábalos Norma Beatriz. Aguirre Ana María. Más Zuchini Ana Belén. Marina Juan Ramón Base María Mercedes Sánchez María Azucena Y Soto Emilce, la número 11 Felicidades Todas las días 7 kilómetros para venir 7 kilómetros todos los días Sí, más vale Un aplauso Un aplauso Aquí en la localidad de Carolina El hijo de ella Está en la selección nacional ¿De dónde está? De esta manera Ahora van a proceder a recorrer La vivienda Y damos por finalizado también Este acto de entrega de viviendas Aquí en la localidad de Carolina Muchísimas gracias ¿Cómo estamos? Profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Anduve por allá el otro día Leí de mi nota Bueno En ese despacho Sí, sí, sí Pa' qué cosita Lo primero que tiene que ver es el asado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Galito? ¿Pero por qué no le hiciste? ¿Puedo ir a volar a la comisaría? No, todavía A la vez en gobera A veces en la 1 Ahí le entregamos la nota No tenía el número de teléfono Así que le pusimos mano ahí rápido Sí, porque siempre queda Porque viste que sobresale No tiene con qué agarrarse la malla ¿Qué? ¿Qué? Antes le ponían todas las alambres Ya inventaron eso ¿Ya viste? Ya, bien, bien Gracias ¿Qué? ¿Van a pisar a ver? ¿Eh? Sí, también ¿Eh? Tenemos que ir a inaugurar La escritura Acá al patio Me vengo mucho ¿Eh? Muchas gracias A la once oto? Sí, a la once oto Cuidado al alambre No, porque Siete kilómetros Siete kilómetros A las cinco y media Seis de la mañana Salía y venía Venía y venía Venía y venía Venía de la obra Venía de la obra Los dos Todos los días Todos los días Él está trabajando Lejos Para acá Pero vale el orgullo Porque yo venía De acá a las cinco y media De la mañana Venía caminando Acá Ya llegaba Cansado Por la esperanza Tenían de tener Su vivienda Sí El anterior Es reclamo Pero bueno Vale el orgullo Vale, vale Vale Al final del día Lo hacíamos Porque valía el orgullo Y yo le agradezco De corazón Ya le digo Le agradezco a usted Y le agradezco a Elio Porque por acordarte La honestidad De la gente Que tenía Don Aeli Le sigo agradeciendo Hasta el día No tengo palabras Para decirle a Elio Así que Por eso estoy feliz Contenta Muy agradecida Así vivió En ellos Este es un trabajo Que se hizo sensibilización Para la familia De este que hablaba Del uso y mantenimiento Venían Prepararon Que ellos podían hacer Colaborar entre familias Que entonces Se iban guiando Los inspectores de obra Se ponen siendo talleres Para el uso del baño De la cocina Porque hay familias Que se están incorporando En esta zona Que son para ir En la zona rural Así que Son familias Que viven en la calle Claro Sí Se portaron muy bien Se colaboraron un montón Nos ayudaron un montón Sí Muy bien Veníamos a la hora De cocinar A la boquera Pero había una persona Que lo guiaba Y lo contenía Que el asistente social Y al que era El asistente social De barbona Venía Ella 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 también A la velocidad A la velocidad Que terminas Y la velocidad Que vas a tener A las 10 más 10 años más Hasta 10 familias Más las 10 que estamos Y así hacemos Cuando más unidos Son más ligeros Que levantan la obra ¿No es cierto? Que es así Porque yo era lo que decía A mi marido Todo el día Nosotros Eran las dos familias Los dos matrimonios Que veníamos Todo el día Veníamos De las 6 de la mañana Y nos llamaban A las 5 de la tarde Los dos Así que cuando podíamos Y así que Con la gente Que no se puede Y colaboraron en el rey Hoy temprano A las 8 de la mañana Y se nosotan Desayunamos todos Así que Donde estaban Esperando Bueno Me alegro Me alegro mucho Y realmente Que polenta Gracias Vamos Bueno ¿Qué es lo que le quería preguntar? ¿Qué es lo que le quería preguntar? ¿Qué es lo que le quería preguntar? ¿A de Yuko? Dijo que le vamos a entregar la nota Ahora Ya traía Vamos a entregarla Por el tema de la papilla Y del salón Que queremos Que nos hagan Ah, ¿no trajo la nota? No, porque le iba a matrimonio Yo no traje ¿Qué árbol es este? ¿Cómo se llama? Caoba Caoba le dicen Si es mejor caoba ¿No? Por eso Bueno ¿Qué hicimos Albolado urbano? Hicimos trabajo Igualitario Con la familia Los almohadones Taller Varios ¿No? ¿No va a ser lacta? No ¿Puedes arriesionar? ¿Eh? ¿Usted le hace el cura? No importa ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo andamos? Bien, bien ¿Cómo andamos? A ver Estoy cuidando la fraca Para que no se quede Bueno, a ver Los vecinos Los vecinos Los vecinos Los vecinos ¿Quién le puso el nombre? Ahí De todos De todos Vamos A la una A la dos Y a las tres Bueno Ahí al lado El equipo Está Y a las tres